¿Qué es el Paquete de Obras Correspondientes a este año? Se invierte en poco más de 28 millones de pesos, lo que permitirá optimizar los servicios de la infraestructura urbana para mantener la imagen de Cancún, en beneficio de los turistas y habitantes de este polo vacacional. La primera etapa consistirá en la rehabilitación y reequipamiento de la planta de tratamiento de POC-TAPOC, con una inversión de 17.9 millones de pesos, lo que vendrá a mejorar el servicio de la infraestructura que abastece a la zona hotelera. Asimismo, se realiza la rehabilitación de paraderos turísticos, botes de basura y sustitución de transformadores y accesorios de media atención del alumbrado público a lo largo del Boulevard Kugulcán, lo que representa un presupuesto de 7.2 millones de pesos. Indicó que el tercer proyecto es la rehabilitación de la red de riego, filtros, válvulas automáticas y casi 8.000 aspersores que se utilizan para trabajos y mantenimiento de las jardineras de la zona hotelera, con un monto de inversión de 3.3 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!